... Le estoy viendo la cara a mi mamá y ella estará pensando que ir a ver si ese muchacho Esa es la bendición Seguro que está pensando Ay, que ir a decirse muchacho En nombre de Dios Ciudadana Diputada Silvia Flores Presidenta de la Asamblea Nacional Ciudadano Doctor Omar Mora Díaz Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Ciudadano Doctor Isaías Rodríguez Presidente del Consejo Moral Republicano Fiscal General de la República Ciudadana Doctora Tibisay Lucena Presidenta del Consejo Nacional Electoral Ciudadano Doctor Germán Mundaraín Defensor del Pueblo Ciudadano Doctor Clodo Osvaldo Roussian Contralor General de la República Su Eminencia Jorge Cardenal Urosa Sabino Arzobispo de Caracas Excelentísimos señores Embajadores Y Embajadoras Extraordinarios Y Plenipotenciarios Honorable Cuerpo Diplomático Acreditado Ante el Gobierno Nacional Ciudadano Doctor Jorge Rodríguez Vicepresidente Ejecutivo De la República Ciudadano Diputado Walter Gaviria Presidenta del Parlamento Latinoamericano Señores Diputados Señoras Diputadas De nuestra Asamblea Nacional Ciudadano Licenciado Pedro Carreño Ministro del Poder Popular Para Relaciones Interiores De Justicia De más Ministros Ministras Del Gabinete Ejecutivo Ciudadano Doctor José Vicente Rangel Hasta ayer O hasta antier Vicepresidente Ejecutivo De la República Querido amigo Compañero Camarada Ciudadano Doctor Juan Barreto Alcalde Mayor Del Distrito Metropolitano Alcaldes Alcaldesas Que nos acompañan Ciudadanos Gobernadores Ciudadanas Gobernadoras Viceministros De más altos funcionarios Del Estado Y del Gobierno Ciudadano General General de División Carlos Enrique Acosta Pérez Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada De más oficiales Generales Y Almirantes Del Alto Mando Militar De la República Ciudadano General De División Alberto Müller Rojas De más oficiales Generales Y Almirantes Integrantes Del Estado Mayor Presidencial Presidentes De institutos Autónomos Empresas Del Estado Personal Diplomático De la República Señor Embajador De Venezuela En la República De Cuba Alí Rodríguez Araque Más embajadores Y embajadoras De Venezuela En otros hermanos países Voceras Voceros Integrantes Del Poder Popular Del Poder Comunal Presentes En este acto Ciudadanos Y ciudadanas De los pueblos Indígenas Invitados Especiales Señores De la Prensa Amigas Amigos Todos Pueblo Todo De Venezuela El excelente Muy Hilado Y estructurado Discurso De la Presidenta Silvia Flores Creo que me va A permitir Un ahorro O ahorrar Algunos minutos En mis palabras De este día Tan especial Del 10 de enero De 2007 Agradezco A la ciudadana Presidenta Habernos recordado Esos Trazos Tan claros Y nítidos De Bueno De nuestra historia Más reciente Tomando como inspiración Las raíces Más profundas De la venezolanidad De la indianidad Venezolana De la espiritualidad Venezolano De lo profundo De nuestra venezolanidad Decía Bolívar El padre Bolívar Bolívar Todo Lleva Tu nombre Padre En nuestra morada Grabón Eruda En las rocas De la historia Para siempre Todo lleva Tu nombre Padre En nuestra morada Padre nuestro Que estás En la tierra En el aire Y en el agua Padre nuestro Bolívar Dijo un día Bolívar Escribió un día Bolívar Yo espero Mucho del tiempo Su inmenso Vientre Contiene Más esperanzas Que sucesos Pasados Y los Acontecimientos Futuros Han de ser Superiores A los Pretéritos Hace Casi Ocho años Exactamente Ya Como todos Lo saben En este mismo Lugar En día Inolvidable Inmemorable Aquel 2 de febrero De 1999 Prestaba A este Soldado Juramento Ya yo había Hecho varios Juramentos A lo largo De la vida Uno viene De juramento En juramento Cuantas veces No juré Yo por mi Madre Juro por Dios Y mi Madre Le decía Uno Cuando era Chiquito Tréstame una Metra Dele Te la Devuelvo Lo juras Lo juro Por Dios Y mi Madre Una palabra Santa Pues Ese era Como el Sello Del valor De la Palabra Del honor Así que Uno viene Jurando Cuando era Monaguillo Monseñor Yo fui Monaguillo Lástima Que no fui Cura Yo quisiera Ser cura En la Próxima Vida Si Creemos Como creemos En la Resurrección De los Muertos Y la Vida Del Mundo Futuro A lo Mejor Sigo El Consejo De Mi Madre Que Ella Quería Que Yo Fuera Cura Y Yo Fui Monaguillo Tenía Un cura Muy Orientador Ya No Recuerdo Era Un cura Español Muy Severo Pero Muy Justo Severo Y Justo Y Me Enseñó Mucho Leíamos Mucho Los Niños Allí En La Modesta Iglesia De La Sabaneta De Varinas De 1962 63 Y Entonces Yo Aprendí A amar A Cristo Y Lo Amo Y Cristo Para Mí Es El Símbolo Supremo Del Revolucionario Del Que Da La Vida Por Amor A Los Demás Del Que Va A la Cruz Al Máximo Sacrificio Por Los Más Humildes Por Los Más Débiles Por Los Más Pobres Por Los Más Desamparados Cristo Cristo Redentor Atormentado Traicionado Bilipendiado Crucificado Y Resucitado A Cristo Como Símbolo Revolucionario Dedico Siempre Mis Palabras Y Mi Inspiración Que Es la Inspiración De la Patria Profunda Del Pueblo Profundo Pues Si Yo Juraba Aquí Yo Juré Aquí Juré Entonces Sobre Aquella Moribunda Constitución De 1961 Cuántas Cosas Han Cambiado En Venezuela Desde Entonces Diría Alguien Cuánta Agua Ha Corrido Bajo Los Puentes En Estos Casi Tres Mil Días Con Sus Noches Con Sus Dianas Y Con Sus Silencios Con Sus Luces Y Sus Oscuridades Con Sus Silencios Y Con Sus Truenos Cuántas Cosas Dios Dios Mío Han Pasado En Venezuela En Estos Casi Tres Mil Días Por eso Recordaba Bolívar Yo Espero Mucho Del Tiempo Su Inmenso Vientre Contiene Más Esperanzas Que Sucesos Pasados Y Los Acontecimientos Futuros Han De Ser Muy Superiores A Los Pretéritos Ocho Años Después Ratifico El Juramento Ahora Sobre Nuestra Maravillosa Constitución Bolivariana Y ahora Lanzándolo Hacia el Futuro Construir La Vía Venezolana Al Socialismo Construir El Socialismo Venezolano En ello Se nos Irá La Vida Toda La Vida Pero No me Cabe La Menor Duda De Que Ese Es El Único Camino A La Redención De Nuestro Pueblo A La Salvación De Nuestra Patria Y A La Construcción De Un Nuestro Mundo Donde Se Haga Realidad El Sueño De Tantos Y De Tantas Y Aquello De Bolívar En Angostura La Mayor Suma De Felicidad Posible Y Precisamente Con Bolívar Comenzaba Yo Aquel Discurso Del 2 De Febrero De 1999 Con Aquel Aquel Pensamiento Bolivariano Repetido A Lo Largo De Mil Caminos Durante Las Jornadas Que Precedieron Al Hecho Electoral De Aquel Diciembre De 1998 Aquel Rayo Que Bolívar Lanzó Aquel Rayo Que Bolívar Encendió Allá En Angostura Allá En El Orinoco Dichoso El Ciudadano Dijo Bolívar Entonces Comenzando Su Discurso Ante El Congreso Constituyente De Angostura Dichoso El Ciudadano Que Bajo El Escudo De Las Armas De Su Mando Convoca La Soberaría Nacional Para Que Ejerza Su Voluntad Absoluta 15 De Febrero De 1819 Fue Allí Precisamente Donde Bolívar Pintó Con Trazos Claros Nítidos La Profundidad De Su Pensamiento Político De Su Pensamiento De Su Ideología De Su Visión Ética Del Mundo Aquel Memorable Discurso Que Hoy Hemos Hecho Proyecto Concreto Que Se Ha Venido Haciendo Proyecto Concreto En Esta O En Aquella Última Década Del Siglo XX Y En Esta La Primera Década Del Siglo XXI Nos Recordaba La Presidenta De La Asamblea Nacional Precisamente De Donde Venimos Es Fundamental Siempre Amigos Amigas Señores Diputados Diputadas Compatriotas Todos Es Siempre Importante Más Que Importante Es Fundamental El Conocimiento De La Historia Y El No Olvidar De Donde Venimos Cuáles Son Nuestras Raíces Las Causas Que Generaron Los Acontecimientos Que Aquí Nos Trajeron A Todos Nosotros Es Es Esencial Por eso Decía La Última Década Del Siglo XX Fue Una Década Estremecida Y Estremecedora Desde Antes De Comenzar Desde Antes De Comenzar Pues 1989 Amaneciendo La Última Década La Explosión De La Fuerza Oprimida Retenida Durante Cuánto Tiempo Las Fuerzas Éticas Morales Espirituales De Un Pueblo Reprimido Lo Decía Silvia Explotaron Aquel 27 De Febrero Por Estas Mismas Calles Por Este Mismo Valle Y Luego Cuatro De Febrero 1992 27 De Noviembre 1992 Son Tres Terremotos Políticos Que Fueron Marcando O Que Fueron Señalando Pues El Fin De Una Época Fueron Anunciando Más Bien El Fin De Una Época Y El Advenimiento De Una Nueva Era De Una Nueva Época De Ahí Venimos Nosotros Tal Voy a Voy a Recordarlo Lo Pinta Antonio Gramsci Una Crisis Histórica Cuando Algo Está Muriendo Y No Termina De Morir Y Al Mismo Tiempo Algo Está Naciendo Y No Termina De Nacer Del Ojo Del Huracán De Esa Crisis Histórica Es Que Venimos Nosotros Y Más Aún Habría Que Decirlo En El Ojo Del Huracán De Esa Crisis Histórica Estamos Nosotros Y Estaremos Toda Nuestra Vida Toda Nuestra Vida Estará Marcada Por El Ojo De Un Huracán Más Allá Del Cual Más Allá Del Cual Están Sin Duda Los Horizontes De La Patria Nueva Bolívar En Angostura Voy A Permitirme Leer Alguno De Los Rayos Que Lanzó Bolívar Aquel 15 De Febrero En El Orinoco Para Que Veamos Para Que Sintamos Una Vez Más Cuán Vigente Está Este Planteamiento Y No Solo Cuán Vigente Está Cuán Vivo Cuán En El Corazón De La Venezuela De Hoy En El Proyecto En La Esencia Del Proyecto Bolivariano Y Por Eso Se Llama Bolivariano Leo Mi Opinión Es Legisladores Que El Fundamento De Nuestro Sistema Depende Inmediata Y Exclusivamente De La Igualdad Establecida Y Practicada En Venezuela Esto Esto Se Llama Socialismo Es Imposible La Igualdad En El Capitalismo Solo Es Posible En El Socialismo Por Eso Es Que Sin Exageración De Ningún Tipo Vengo Afirmando Que El Pensamiento De Simón Bolívar Es Un Claro Pensamiento Socialista La Igualdad Bolívar Lo Sabemos Era Maestro De La Palabra Cuidaba Mucho La Palabra Y Utilizaba Con Gran Precisión La Palabra Por eso Dice Aquí Nuestro Sistema El Fundamento De Nuestro Sistema Depende Inmediata Le pone Tiempo Bolívar Fundamental Asignarle Tiempo A un Proyecto Y Bolívar Además Le coloca Tiempo Igual A Cero Si es Que Fuésemos A Utilizar La Matemática Tiempo Igual Cero El Fundamento De Nuestro Sistema Depende Inmediata Y Exclusivamente Le pone Espacio Lo coloca En el Corazón En la Esencia De los Fundamentos Del Sistema Que se Quería Crear Que se Estaba Creando Para salir Del Coloniaje De 300 Años De la Igualdad Establecida Y Practicada No Solo Declarada Establecida Y Practicada La Hace Eterna Pues Permanente En el Pensamiento Más Adelante Sigue Señalando Bolívar Con Más Profundidad Buscando La Fórmula Porque Recordemos Que 14 Años Antes De Angostura En 1805 Él En el Juramento De Roma Precisamente Había Dicho ¿Cuál Es la Fórmula? La Misteriosa Fórmula Del Hombre En Libertad No Ha Sido Posible Decía Este Mundo Ha Dado Para Todo Se Refería A La Europa Mirando Las Ruinas De Roma Ha Dado Para Todo Este Mundo Pero Menos Para La Causa De La Humanidad ¿Cuál Será? Se Pregunta Delante De Robinson La Misteriosa Fórmula Del Hombre En Libertad Y Entonces Dice Solo En El Nuevo Mundo Tendrá Lugar El Despeje De La Misteriosa Incógnita Del Hombre En Libertad Y Aquí Está Él Agregando Ideas Buscando El Despeje De La Fórmula Cuando Dicen Angostura Lo Siguiente Que Los Hombres Nacen Todos Con Derechos Iguales A Los Bienes De La Sociedad Derechos Iguales A Los Bienes De La Sociedad Eso Está Sancionado Por La Pluralidad De Los Sabios Díganme Si Esto Es Capitalismo O Díganme Si Esto Es Socialismo Derechos Iguales A Los Bienes De La Sociedad Más Adelante Agrega La Naturaleza Hace A Los Hombres Desiguales En Genio En Temperamento En Fuerza Y En Caracteres Las Leyes Corrigen Esta Diferencia Porque Colocan Al Individuo En La Sociedad Para Que La Educación Para Que La Industria Para Para Que Las Artes Para Que Los Servicios Para Que Las Virtudes Le Den Una Igualdad Ficticia Propiamente Llamada Igualdad Política E Igualdad Social Que Que Alguien Me Diga Si Esto Es Capitalismo O Esto Es Socialismo De De Cual Podemos Derivar Hoy Compañeros Camaradas Compatriotas La Necesidad De Profundizar En Nuestro Estudio De La Ideología Bolivariana La Idea De Bolívar Profundizar No Conocemos Todavía Cada Uno De Nosotros Debería Dedicarle Darío Unas Dos Horas Diarias Al Estudio No Menos De Dos Horas No Menos De Dos Horas Diarias Al Estudio A La Lectura En Lo Individual En La Reflexión De La Soledad Que Es Necesaria Y También En Equipo En Discusión De Equipos Creo Que Es Una Obligación Para Todos Nosotros Sobre Todos Los Que Tenemos Más Responsabilidades Los Líderes Los Diputados Diputadas Los Jueces Los Magistrados Los Fiscales Los Gobernantes Los Líderes Económicos Sociales Religiosos Políticos Estudiar 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 Es De José Martí La frase Ser Cultos Para Ser Libres Ser Cultos Para Ser Libres Es De Bolívar La frase Por la Ignorancia Nos Han Dominado Más Que Por La Fuerza Y Aquí Está Lo Que Agrega Luego Bolívar En base A todas Estas Reflexiones Claro Que Estas Frases Necesario Es Mirarlas En el Contexto Del Todo Contextualizarlas Porque Hay una Aislación En el Discurso En la Idea En la Filosofía En el Planteamiento De Bolívar Les traje Algunas Que Tienen Una Profunda Interrelación El Sistema De Gobierno Más Perfecto Es Aquel Que Produce Mayor Suma De Felicidad Posible Mayor Suma De Seguridad Social Vuelve A Insistir Con El Tema Social Y Mayor Suma De Estabilidad Política Y Ese Sistema No Tiene Otro Nombre Que El Sistema Socialista Porque El Sistema Capitalista Su Expresión Económica En su Expresión Política Lo Que Genera Es La Mayor Suma De Infelicidad Para Las Mayorías Es Imposible Lograr La Mayor Suma De Felicidad Para Un Pueblo En el Marco De Un Sistema Capitalista Solo Es Posible Por La Vía Socialista Por La Vía De Construcción Diaria Permanente Endógena Profunda Sincera Del Socialismo Venezolano Luego Dice Bolívar La Educación Popular Debe Ser El Cuidado Primogénito Del Amor Paternal Del Congreso Educación Popular Moral Y Luces Son Los Polos De Una República Moral Y Luces Son Nuestras Primeras Necesidades Más Adelante Agrega He Pretendido Excitar La Prosperidad Nacional Por Las Dos Más Grandes Palancas De La Industria El Trabajo Y El Saber Fortificando Estos Dos Poderosos Resortes De La Sociedad Se Alcanza Lo Más Difícil Entre Los Hombres Hacerlos Honrados Y Felices El Trabajo Y La Industria El Trabajo Y El Saber Como Los Dos Poderosos Resortes De La Sociedad Como Las Dos Más Grandes Palancas De La Industria Meditando Continúa Sobre El Modo Efectivo De Regenerar El Carácter Y Las Costumbres Que La Tiranía Y La Guerra Nos Han Dado Me He Sentido La Audacia De Inventar Un Poder Moral Meditando Sobre El Modo Efectivo De Regenerar El Carácter Y Las Costumbres Que La Tiranía Y La Guerra Nos Han Dado Me He Sentido La Audacia De Inventar Un Poder Moral Cuáles Son O Cuáles Serían Ese Carácter Y Esas Costumbres Que La Tiranía Y La Guerra Les Habían Dado Vicios Arbitrariedades Corrupción Antivalores Desprecio Por el Otro Desprecio Por la Otra El Odio La División De Clases Decía Él Al Comienzo Del Discurso Bueno Esos Son Vestigios De Las Pesadas Y Viejas Cadenas De 300 Años De Coloniaje El Poder Moral Hoy Más Que Nunca Requiere Venezuela Un Verdadero Auténtico Sólido Poder Poder Moral Esencia Esencia Revolucionaria Todo Todo Y todo Se vendría Abajo Al final Termina Bolívar Volando hacia el futuro Cuando dice Volando por entre las próximas edades Mi imaginación se fija en los siglos futuros Y observando desde allá Con admiración y pasmo La prosperidad El esplendor La vida que ha recibido esta vasta región Me siento arrebatado Y me parece que ya la veo En el corazón del universo Extendiéndose sobre Sus dilatadas costas Entre esos océanos Que la naturaleza había separado Y que nuestra patria reúne Con prolongados Y anchurosos canales Ya la veo Servir de lazo De centro De emporio A la familia humana Ya la veo Enviando a todos los recintos De la tierra Los tesoros Que abrigan Sus montañas De plata Y de oro Ya la veo Comunicando Sus preciosos secretos A los sabios Que ignoran Cuán superior Es la suma de las luces A la suma de las riquezas Ya la veo Sentada Sobre el trono De la libertad Empuñando El cetro De la justicia Coronada Por la gloria Mostrar al mundo Antiguo La majestad Del mundo moderno Bolívar Y su sueño Bolívar y su sueño Volando por entre Las próximas Edades A nosotros Creo No nos está Permitido Volar Por entre Las próximas Edades Porque nuestra Próxima edad Es esta Esta es La próxima edad Estamos En la edad A la que Se refería Bolívar Y su sueño Estamos En la próxima edad Precisamente En el bicentenario Precisamente En los 200 años Y al final Termina Cerrando el discurso Dignaos Legisladores Dignaos Conceder a Venezuela Un gobierno Eminentemente Popular Eminentemente Justo Eminentemente Moral Que encadene La opresión La anarquía Y la culpa Un gobierno Que haga triunfar Bajo el imperio De leyes inexorables La igualdad Y la libertad Esto Provoca Incluirlo En el juramento Que prestamos Gobernadores Gobernadoras Alcaldes Alcaldesas Ministros Ministras Diputados Diputadas Presidentes Pudiera ser Perfectamente El texto De un juramento Profundo Y bolivariano Juro Conceder a Venezuela Un gobierno Eminentemente Popular Eminentemente Justo Eminentemente Moral Que encadene La opresión La anarquía Y la culpa Juro Conceder a Venezuela Un gobierno Que haga triunfar Bajo el imperio De leyes inexorables La igualdad Y la libertad Oigamos pues Compatriotas La tremenda Carga Moral La tremenda Carga Política Y más aún La tremenda Carga Socialista Del planteo Del pensamiento Del proyecto De Simón Bolívar Proyecto Que como sabemos Quedó Enterrado En Santa Marta Quedó enterrado En Berruecos Quedó enterrado En San Carlos De Cogedes Un día como hoy En 1860 Cuando la oligarquía Venezolana Amparándose En la traición Logró asesinar A uno de los más Grandes bolivarianos A uno de los más Grandes venezolanos A uno de los más Grandes líderes Que este pueblo Ha parido Mi general Ezequiel Zamora ¡Que viva Zamora! Ezequiel Zamora En su memoria Y con su inspiración Juramos hoy también Tierras Y hombres libres Elecciones populares Y horror A la oligarquía El profundo pensamiento Socialista De Bolívar Y más aún De Zamora Más avanzado aún Por razón del tiempo Y de las circunstancias Más avanzado aún En Simón Rodríguez También por razón Del tiempo Y de las circunstancias En el diario De Bucaramanga Bolívar ya Con el alma Partiéndosele En pedazos Le dice a Perú de la Croax El 24 de mayo De 1828 Lo siguiente Escribe Perú de la Croax Lo que le Oyó decir a Bolívar Esa mañana Cuando llegaron Correos de Bogotá Del Sur Y de Venezuela Y cartas particulares Así Como las comunicaciones Todas hablan Del estado De efervescencia De aquellos países Y de la irritación General Que se manifiesta Contra la convención Y contra los individuos Del partido Santanderista Que se hallan En las provincias Toda la mañana Y por la tarde El libertador Estuvo ocupado En leer Y en contestar La multitud De cartas Que había recibido Y en la comida Habló de su contenido Aquellas noticias Lo condujeron A repetir Lo que le he oído Decir varias veces Y poco más o menos De lo que he referido El día 21 Del mes anterior A saber Dijo Bolívar Habló de lo siguiente Probar Esas cartas Y documentos Prueban El estado De esclavitud En que se haya Aún El bajo Pueblo Colombiano Probar Que está Bajo el yugo No sólo De los alcaldes Y de los curas De las parroquias Sino También Bajo el de los Tres o cuatro Magnates Que hay En cada una De ellas Que en las ciudades Es lo mismo Dijo el Libertador Con la diferencia Que los amos Son más numerosos Porque se aumentan Con muchos Clérigos Frailes Y doctores Que la libertad Y las garantías Son sólo Para aquellos Hombres Y para los Ricos Y nunca Para los Pueblos Cuya esclavitud Es peor Que la de los Mismos Indios Que esclavos Eran Bajo la Constitución De Cúcuta Y esclavos Quedarían Bajo la Constitución La más Democrática Que en Colombia Hay una Aristocracia De rango De empleos Y de riquezas Equivalente Por su Influjo Por sus Pretensiones Y pesos Sobre el Pueblo A la Aristocracia De títulos Y de nacimiento La más Despótica De Europa Que en aquella Aristocracia Entran también Los Clérigos Los Frailes Los Doctores O Abogados Los Militares Y los Ricos Pues Aunque Hablan de Libertad Y de Garantías Es para Ellos Solos Que las Quieren Y no Para el Pueblo Que según Ellos Debe Continuar Bajo Su Operación Quieren También La Igualdad Para Elevarse Y ser Iguales Con Los Más Caracterizados Pero No Para Nivelarse Ellos Con Los Individuos De Las Clases Inferioles De La Sociedad A Estos Los Quieren Considerar Siempre Como Sus Siervos A Pesar De Todo Su Falso Liberalismo Reflexiones De Un Socialista Un Capitalista Jamás Haría Reflexiones Como Esta Y He Allí Una De Las Causas De La Soledad De Bolívar Al Final De Su Vida He Allí Una De Las Causas De Los Puñales Setembrinos Pocos Meses Después En Bogotá He Allí Las Causas De Los Balazos De Berruecos Contra El Mariscal Sucre He Allí Las Causas De La Expatriación De Simón Rodríguez De Manuela Saen He Allí Las Causas Una Nueva Casta Se Conformó De Clérigos De Militares De Ricos Y De Doctores Y Con Ella Nos Conseguimos Nosotros A finales Del Siglo XX Y Ella Esa Casta De Privilegios Que Habla De Igualdad Pero De Que Igualdad Habla He Allí Bolívar Hablándoles Todavía Desde Los Tiempos Esa Casta Es La Misma Que Por Ahí Anda Y Ahí Seguirá Lanzando Dardos Venenosos Manipulando Verdades Defendiendo Lo Indefendible Pero Llegó La Hora Está Escrito En El Eclesiastes Todo Lo Que Va Ocurrir Debajo Del Sol Tiene Su Hora Aquí Llegó La Hora Del Fin De Los Privilegios Del Fin De Las Desigualdades Llegó La Hora Nada Ni Ni Nadie Nadie Oígase Bien Nada Ni Nadie Nos Hará Detener El Carro De La Revolución Cuéstenos Lo Que Nos Cueste Nada Ni Nadie Hará Detener El Carro De La Revolución Socialista En Venezuela Cueste Lo Que Cueste Lo Que Al Respecto De Este Tema Vuelvo A Cumplir Con Mi Deber Y Lo Hago No Solo Por Cumplir Con Un Deber Que Lo Siento Como Presidente De Venezuela Toda Como Venezolano Como Soldado No Es Que Siento Siento Que Que Es La Conciencia La Que La Que Me Ordena No Solo El Deber Del Cargo Que Ostento Yo Vuelvo A Hacer Un Llamado A Venezuela Toda A Los Sectores Conscientes De La Vida Nacional Para Que Respetándonos Reconociéndonos En Nuestras Diferencias En Nuestros Enfoques Asumamos La Decisión De La Mayoría Regla De Oro Si Queremos Una Democracia Y Si Creemos En Una Democracia Porque Ahora Andan Algunos Diciendo Que La Democracia Debe Respetar A Las Minorías Si Pero Es Ellos Están Escondiendo El Irrespeto A La Voluntad De Las Mayorías Hay Una Voluntad Mayoritaria Que Priba Que Impone Que Determina Queremos Democracia Los Invitamos A La Democracia Aquí Había Una Dictadura Detrás Del Ropaje Del Pacto De Punto Fijo Había Una Dictadura Y Todavía Todavía Tenemos Hoy Presentes En Venezuela Vestigios De Esa Dictadura Que Pretenden Revertir La Democracia Revolucionaria Que Pretenden Imponer Su Voluntad De Minorías A Una Mayoría Que Con Con Conciencia Ha Tomado Una Y Dos Y Tres Y Cuatro Y En Eves La Voluntad La Decisión Que Ha Tomado Por Ejemplo El Estado Tiene Facultades Ah Entonces Pretenden Como Lo Hicieron Durante Mucho Tiempo Bajo Chantaje Bajo Presión Utilizando Respetables Instituciones Incluso Como Mampara Tomando Algunos Personajes En Su Buena Fe Me Imagino Pretenden Desconocer Potestades Del Estado Soberano Yo He Anunciado Algo Que Es Sencillo Es Muy Sencillo Es Como Es Como Bueno Aquí Hay Muchos Abogados Y No Los Abogados A Los Que Se Señal No Todos Los Abogados Son Malos No Bolívar Bolívar Era duro Con los Abogados Por lo Que Uno Ve Pero Cualquier Estudiante De Derecho De Primer Año Consciente Determinaría O Concluiría Que Esta Es Una Cosa Sumamente Sencilla Como Que Usted Contrate A Alguien Y Se Acabó El Contrato Pues O Le Dio Una Concesión Le Concede A Alguien Bueno Un Derecho Para Que Le Limpie El Frente De La Casa Por Un Mes Y Ya Pasó El Tiempo Y Usted No Está Muy Conforme Y Bueno Decide No Renovarle El Contrato O La Concesión Es Una Cosa Muy Sencilla Por Eso Es Que Yo Decía Señor Cardenal Con Todo Mi Respeto Que Yo No Puedo Entender La Posición De La Iglesia Católica O Al Menos De La Jerarquía De La Iglesia Católica Venezolana Al Respecto El Estado Respeta La Iglesia La Iglesia Debe Respetar Al Estado Yo No Quisiera Volver A Los Tiempos De La Confrontación Con Los Obispos Venezolanos Pero No Es Mi Elección Es De Los Obispos Venezolanos Yo Estaré Aquí Con Mi Fuego Defendiendo La Soberanía Del Estado Venezolano Del Estado Nacional Venezolano Del Pueblo Venezolano Los Derechos Del Estado Son Imprescriptible Inalienable Insustituible Es Un Asunto Tan Elemental Que Yo Me Sorprendo En Verdad Uno Se Sorprende Sí Pero Bueno Es Lo Mismo Que Ha Pasado Con El Secretario General De La Organización De Estados Americanos Que Tiene Que Ver El Secretario General De Los Estados Americanos Con Este Tema Absolutamente Nada Ojalá Yo Lo Consiga Esta Tarde Yo Lo Invito A Conversar Allá En Managua O En Quito Pasado Mañana O Aquí En Caracas Lo Menos Que El Doctor Insulza Ha Debido Hacer Por Respeto A Su Cargo Por Respeto A Su Investidura Por Respeto A La Soberanía De Venezuela Un Estado Miembro De La OEA Lo Menos Que Ha Debido Hacer Una Llamada Telefónica Un Enviado Especial Que Bastante Tiene Allá O Me Hubiera Solicitado Un Enviado Especial Una Conversación Mañana Esta Noche En Managua Con todo gusto Pero no El chantaje La manipulación Y el se rebaja Cuando sale a defender Lo indefendible Y ofende A Venezuela Y ustedes saben Como yo amo A mi país Como yo amo A este país Como yo lo amo Y el amor Que es profundo Que es grande Que es infinito Pues me lleva A veces a decir Cosas Más allá De lo prudente Lo reconozco Pero no me arrepiento Estoy defendiendo La dignidad De Venezuela Estoy defendiendo La dignidad De un pueblo Porque Seguramente El doctor Insulza No sabe Lo que yo Si sé Seguramente El doctor Insulza No estuvo En Puente Ya uno El 11 de abril Recibiendo La metralla Del fascismo Y muriendo Defendiendo Esta patria Y defendiendo Este gobierno Como murieron Muchos compatriotas Aquel día No estuvo allí El doctor Insulza En Puente Yaguno Ni estuvo En Mamo O allá Prisionero En La Horchila Aquellas Horas Tormentosas Ni estuvo En las casas De los venezolanos Más humildes Llorando Como aquel día Lloramos Y sangramos Por eso Por eso digo Se valen De sus influencias Esta Casta Que mató A Bolívar Porque a Bolívar Lo mataron Antes de morirse Esa casta Mató A Bolívar Militares Traidores Doctores Traidores Y por eso Es que habla Bolívar Así como habla En el almuerzo Solo con Oleri Perú de la Croax Y un secretario Eran tres o cuatro Almorzaban todos los días Salían a caballo El que no ha leído El diario de Bucaramanga Yo les ruego Léanlo Léanlo Ahí conseguirán Un Bolívar Claro Duro Como una espada Adolorido Como una llaga Bolívar Entrando en su laberinto Entrando en su laberinto Como quedó La banda zurda Yo pensaba ponerme Como Pancho Villa Así pero Hubiera sido Una exageración ¿Verdad? Ponerme dos bandas De repente Pongo un día De todas las dos Y una tercera También ¿Cómo será la otra? La tercera Aquí Vertical puede ser Si Ustedes saben Que yo He propuesto Y estamos redactando La propuesta Para la reelección Indefinida Del presidente De la república Es una propuesta Ya el pueblo verá Ya Aquí Señores embajadores Porque ya me están acusando El tirano Chávez Fidel Le dio la orden How are you Fidel? Recuerdo al camarada Fidel Que estaba aquí sentado De este lado Donde está Raúl Baduel Por ahí estaba De tal Raúl Señor ministro de la defensa Ahí estaba Fidel Por ahí estaba también Menem Estaba Fujimori Por aquí Yo no quise En verdad Hacer un evento Creo que no se justificaba Estar invitando Jefes de estado Algunos querían venir Llamaron Miren Mañana llego No, no Tuve que llamar Más bien Algunos muy amigos Que decían No, yo no importa Yo voy No, no venga Porque me complica El acto ¿Cómo hago yo? Ah Ya hay algunos periódicos Especulando Uribe no va A la toma de posesión De Chávez Lula tampoco va Nadie vino Están mis amigos Los embajadores Y embajadoras Que pido para ellos Un saludo De todos nosotros Y mi respeto Dentro de seis años Pensaremos a ver Si los invitamos En el 2014 Será Dios mediante Ya veremos Aquí lo importante Decía Señores embajadores Es que es el pueblo El que va a tomar La decisión Porque aquí no se puede Hacer nada de eso Si no lo apoya Y lo aprueba El pueblo venezolano Democracia Democracia Créanme que Si la propuesta En el supuesto De que sea rechazada Por la mayoría Yo seré el primero En aplaudirla Porque es decisión soberana De nuestro pueblo Si es apoyada Pues también Seré el primero En aplaudirla Sea como sea Aquí La revolución Bolivariana No depende ya De un hombre No depende de Chávez Es un pueblo El que está Activando Y sobre todo más A partir del día de hoy Bolívar Quiero volver Al planteamiento inicial De Bolívar En aquel discurso Al que me he referido Y que me parece Tan orientador Por eso quise Traer Varios fragmentos De aquel discurso De angostura Pero el primer Pensamiento Que Que traje Aquí hoy El mismo que traje Aquí Hace ocho años Ya Dichoso El ciudadano Que bajo el escudo De las armas De su mando Convoca La soberanía nacional Para que ejerza Su voluntad Absoluta Voluntad Absoluta Bolívar Y su concepción Democrático Revolucionaria No democrático Burguesa Él no habla De élites Ataca Las élites Él habla Siempre Del pueblo Convocar Al pueblo Bolívar Y su Y su visión Fíjense Poco Pocos años Antes que Carlos Marx Bolívar Señala Conceptúa Y coloca Al pueblo En el centro Bueno De Los activadores De la máquina De la historia Las masas populares Actor Fundamental O actores Fundamentales De los procesos Históricos No los individuos No las personas Individuales No los particulares Es la masa Es el pueblo Esa es una visión Que Carlos Marx Desarrolló Mucho más Unos años Luego El materialismo Dialéctico No hay que tenerle Miedo a eso Yo he oído Algunos sectores De la vida nacional Bueno Que parece que están Como asustados Porque hablamos De socialismo Deberían asustarse Al hablar De capitalismo Vuelvo Con todo respeto Sobre la iglesia El ministro Carreño Fue a almorzar Ayer Yo le encomendé Que le llevara Unos libros A los señores Obispos ¿Qué libros Le llevó Carreño? Marta Hanecker Y el capital Yo le voy a mandar El capital Le voy a enviar Más allá del capital De Isbán Mesaros Las tesis de Bolívar Simón Rodríguez Para que Leamos pues Ellos me mandaron La doctrina social De la iglesia Gracias a los señores Obispos Aquí está la Biblia Yo no estoy inventando Cuando digo Que Jesús Mi Señor Es uno de los más grandes Socialistas De la historia Está escrito aquí Y los cristianos Primeros Y auténticos Leo En los hechos De los apóstoles La vida De los primeros cristianos Dice Y sobrevino temor A toda persona Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Todos Los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Esto es más que socialismo Señor Cardenal Esto es comunismo Por cierto Que hay un obispo En Paraguay Que parece que se lanzó De candidato Me mandó un saludo Le respondo el saludo Desde aquí Anda hablando De socialismo Un obispo Parece que se retiró Porque el Vaticano No le dio permiso Yo le dije a Mario Moronta Mario ¿Por qué no pides un permiso? A lo mejor le dan permiso A Mario Moronta Un grupo de sacerdotes Socialistas Yo no digo que Mario Sea socialista No lo vayan a regañar ahora O a sancionar A mi amigo Monseñor Moronta Antier hablé con él Él está preocupado Por estas cosas Que están ocurriendo Pero yo le digo Monseñor Perdóneme y bendígame Pero ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Tengo que responder Yo no me puedo quedar callado El que calla otorga Se están metiendo Con el Estado Yo soy el jefe del Estado Y no importa Quien sea el que se meta Yo estoy obligado Estoy llamado Es una responsabilidad A salir Y yo no voy a salir Por debajo de la mesa No, yo salgo Así Como me hablan Yo hablo Igualito Delante de todos Delante de todos Delante de la familia Todos somos una familia Ahora si me llaman En privado Y me dicen Mire, tenemos esta preocupación Me mandan Bueno, vamos a hablar Quizás por ahí Sería mucho mejor ¿Verdad? Pero bueno Cada quien escoge Cómo comunicarse Y como hay algunos Que les encanta Mi amigo El Monseñor Líker Él le encanta No ve que Él es un oligarca El Monseñor Líker Me va a esperar a mí En el infierno Él no va a ir pa'l cielo Él va a ir pa'l infierno Él no va pa'l cielo Estoy seguro Que pa'l cielo No va Y yo No creo que vaya Cómo le encanta El Monseñor Líker Atropellar la verdad Decir mentiras Atropellar la figura Del jefe del estado Él se regó Él es feliz así Bueno, que sea feliz Monseñor Que sea feliz Y yo digo Que Dios lo perdone Porque ese no es El camino de Dios Ese no es El camino de Cristo No lo es Ese es el camino De la mentira Es el camino De la maldad Es el camino De la infamia Perdónalo Señor Que no saben Quizás no saben Lo que dicen Entonces aquí está Dice Todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Ahí está mi mamá Dice Ay este muchacho Ella me manda la bendición Ajá Pero yo aprendí de ella Porque ella es bien rebelde Ajá Dice aquí Fíjate Vendían Sus propiedades Elena Fíjate Vendían sus propiedades Y sus bienes Y los repartían A todos Según la necesidad De cada uno A cada quien Según sus necesidades Principio del socialismo científico Repartían A cada uno Según su necesidad Hechos de los apóstoles Esto no lo escribí yo Esta madrugada Por allá Y sigue aquí Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y el señor Añadía Cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos Más adelante Dice Fíjense ustedes esto Lo que le pasó A Ananías Y a Zafira Saben ustedes Señores diputados Lo que le pasó A Ananías Chiche Manaure Ya te voy a contar Chiche A lo mejor Tú le haces una canción A esto Fíjate Todas las cosas En común Hechos De los apóstoles La multitud Leo Y la multitud De los que habían creído Y la multitud Juan Barreto La multitud Y la multitud De los que habían creído Era de un corazón Y un alma Y ninguno Decía ser Suyo propio Nada de lo que poseía Sino que tenían Todas las cosas En común Y con gran poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre todos ellos Así que no había Entre ellos Ningún necesitado Porque todos Los que poseían Heredades O casas Las vendían Y traían El precio De lo vendido Y lo ponían A los pies De los apóstoles Y se repartía Y se repartía A cada uno Según su necesidad Entonces José A quien los apóstoles Pusieron por sobrenombre Bernabé Que traducido es Hijo de Consolación Levita Natural de Chipre Como tenía una heredad La vendió Y trajo el precio Y lo puso A los pies De los apóstoles Ahora viene Chiche Pon cuidado Lo que le pasó A Ananías Y a Zafira Pero cierto hombre Llamado Ananías Con Zafira Su mujer Vendió Una heredad Vean lo que hizo El Ananías Y sustrajo Del precio Escondió Un corrupto Pues Bueno Aunque aquello Había sido de él Ya no era de él Él tenía que entregar todo Él apartó ¿Viste? A ver lo que le va Lo que le va a pasar Sustrajo del precio Sabiéndolo También su mujer Y trayendo Solo una parte La puso A los pies De los apóstoles Y dijo Pedro A Ananías ¿Por qué Llenó Satanás Tu corazón? Para que Mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses Del precio Sustrajeses Del precio De la heredad ¿Por qué? ¿Por qué Satanás Se metió en tu corazón? Reteniéndola No se te quedaba A ti Y vendida No estaba En tu poder ¿Por qué pusiste Esto en tu corazón? No has mentido A los hombres Sino a Dios Al oír a Ananías Estas palabras Cayó Y expiró Señor fiscal Señor presidente Del tribunal Supremo De justicia Los corruptos Que expire la corrupción Hagamos que expire la corrupción Por el amor Por el amor de Dios Por el amor de Dios Lo pido Luchemos a muerte Contra el morbo De la corrupción Pero hagámoslo En todas partes Y en todos los lugares En todos los momentos En todos los niveles Hagámoslo El castigo de Dios El castigo de Dios fue la muerte Para Ananías Cayó fulminado Ahora fíjate Chiche lo que le pasó A la mujer No había terminado La justicia Al oír Ananías Cayó Y expiró Y vino un gran temor Ah Claro ¿Cuál es el problema aquí? Que la impunidad Es el cáncer más grave Que nosotros tenemos Porque no hay temor A las leyes Ni a los tribunales Cuando reina la impunidad No puede haber impunidad Para los delitos De ningún tipo No puede seguir Habiendo impunidad Por el amor de Dios Hace yo unos días Hace unos días Almorzábamos El Contralor Clodo Osvaldo y yo Buscando fórmulas Evaluando cosas Pero claro Que esto se requiere aquí Una lucha nacional Pero de verdad Verdad Que esto tiene que ver Con los valores El cambio de los valores El cambio Decía Bolívar El modo de regenerar Las costumbres Que nos dejó la tiranía Las costumbres Que nos dejó La Cuarta República Que nos dejó El pacto de punto fijo El mal ejemplo aquel Que corría libremente Por las calles Con los adecos Se vive mejor Porque ellos roban Pero dejan robar A mí no me den Pónganme donde haiga Este si es tonto Mira Este si es ministro Este es gobernador O fue gobernador Y mira Así yo tenía un amigo En Barinas Que salió Trabajó No fue gobernador Trabajó por allá En un cargo Y salió igualito De pata en el suelo A jugar chapita En la esquina Y entonces decían Que era un tonto Decían que Este si es bobo Ah El honesto Era bobo Ah El otro Que salió Con tremenda camioneta Y fundo en la sabana Con ganado Y todo Y caza quinta En la ciudad Ese si es un vivo Ese si sabe aprovechar Las oportunidades De la vida Y esos antivalores Son los que nos han vendido Los que nos han metido Como un cassette Durante todos estos años Los grandes medios De comunicación Capitalista Que desmoronaron Los valores humanos La honestidad Por eso es que A diferencia De algunos Que dicen Que con La El fin De la concesión La no renovación Que eso es lo que va a ocurrir aquí No estamos cerrando un canal Ni estamos Coartando libertad de expresión Alguna Con el fin De la concesión Al canal 2 Algunos dicen Por ahí Que Venezuela Pierde No compadre La oligarquía Pierde Eso si La crema Oligárquica Pierde Los que desde hace Muchos años Están envenenando El alma De los niños De las niñas El sexo Irresponsable Los antivalores El odio El consumismo Esa oligarquía Arrodillada Al imperialismo Va a perder Un canal de televisión Eso si es lo que va a pasar Y va a ganar El pueblo Va a ganar La nación Va a ganar La nación Va a ganar La decencia Fíjate Y levantándose Los jóvenes Lo envolvieron A la nanea Y sacándolo Lo sepultaron Pasado un lapso Como de tres horas Sucedió Que entró Su mujer No sabiendo Lo que había sucedido Acontecido Entonces Pedro Le dijo Dime Zafira ¿Vendisteis En tanto La heredad? Y ella dijo Si En tanto La vendí Y Pedro Le dijo ¿Por qué Convinisteis En tentar Al Espíritu Santo? He aquí A la puerta Los pies De los que han Sepultado A tu marido Y te sacarán A ti también Al instante Ella cayó A los pies De él Y expiró Y cuando Entraron Los jóvenes La hallaron Muerta Y la sacaron Y la sepultaron Junto A su marido Y vino Gran temor Sobre toda La iglesia Y sobre todos Los que oyeron Estas cosas No Y la sacaron Y la sacaron La sacaron